La complejidad de la Universidad de Costa Rica no se debe únicamente al gran número de estudiantes con que cuenta, ni a su elevado número de opciones académicas, ni siquiera a la gran cobertura que tiene en todo el territorio nacional. No, su complejidad radica en que es la única universidad costarricense con todas las áreas del saber, sumado al desarrollo adquirido en todos los ámbitos de la actividad universitaria, docencia, acción social e investigación. Para llevar a cabo esta importante tarea, la universidad está dividida en varias vicerrectorías. Una de ellas es la Vicerrectoría de Investigación, responsable de supervisar, estimular y coordinar las tareas investigativas que se desarrollan dentro de la institución. Los institutos de investigación son los encargados de investigar sistemática e integralmente una o varias disciplinas científicas o tecnológicas requeridas por la comunidad universitaria y nacional. Por su lado, los centros de investigación son unidades organizadas alrededor de programas y proyectos de carácter multidisciplinario. Finalmente, las estaciones y fincas experimentales son unidades de investigación, extensión y apoyo a la actividad académica en los campos de la agricultura y la zootecnia. El sector agropecuario y agroindustrial siempre han sido pilares de la economía y la estabilidad de la sociedad costarricense. Pero la acelerada evolución de la economía mundial ha exigido una reestructuración que contemple lo productivo, lo tecnológico y lo ecológico. El sector agropecuario debe preocuparse no solo de extraer de la tierra su producto las mejores condiciones de costo, calidad y rendimiento, sino de hacer llegar este producto al mercado más adecuado con la oportunidad, presentación y precio más atractivo. La Escuela de Economía Agrícola de la UCR, consciente de los nuevos escenarios económicos mundiales y conocedora de las limitaciones que han caracterizado la investigación y transferencia tecnológica en nuestro país, propuso en el año de 1997 la creación de un Centro de Investigación en Economía Agrícola y Desarrollo Agroempresarial, CIEDA, que llenara el gran vacío que existía en este campo y a la vez sirviera de complemento para los diferentes centros con que ya contaba la Facultad de Ciencias Agroalimentarias. El Centro de Investigaciones de Economía Agrícola y Desarrollo Agroempresarial fue creado en 1997 como unidad de investigación de la Universidad de Costa Rica. Está adscrito al Instituto de Investigaciones Agronómicas de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias y se dedica al análisis y estudio de la parte económica, social, tecnológica y productiva del sector agroalimentario que lo engloba en la temática de la economía agrícola. El objetivo primordial del CIEDA es desarrollar la investigación científica en los campos de la economía agrícola y el desarrollo agroempresarial, lo cual ayuda a fortalecer la transferencia de información y de conocimientos al sector productivo agroalimentario del país. Uno de los objetivos del CIEDA trata de generar nuevos conocimientos, de mejorar lo existente, procura trabajar en todas las fases de los procesos productivos, de transformación de productos, bienes y servicios en el sector agropecuario y aún considerando también los recursos naturales. Importante en este proceso la difusión de los resultados de los trabajos que se realizan. Bueno, dentro de los diferentes objetivos que tiene el CIEDA, se puede destacar lo que es la vinculación universidad-sociedad, donde lo que se busca es que el centro facilite el acercamiento entre los diferentes actores que tiene la cadena de valor. Hablamos de proveedores de insumos, productores agrícolas, cooperativas de productores, asociaciones, intermediarios, comerciantes, entes de financiamiento y lo que se busca es que esta interacción permita, tenga un beneficio para todos estos agentes. También dentro de este mismo objetivo se enmarca lo que es la transferencia de la tecnología o de la más bien de la información científica que genera el CIEDA a los diferentes actores para que su uso sea el más adecuado. Bueno, uno de los objetivos del CIEDA es generar la información y la metodología para analizar las investigaciones que se le contraten. El CIEDA se ha caracterizado en difundir los resultados de los proyectos de investigación con el fin de que sirvan de base para la toma de decisiones en el sector productivo del país. Administrativamente la unidad está constituida por el director, subdirector, la secretaria y asistentes de horas estudiante y horas asistente. También operacionalmente el CIEDA está constituido por investigadores especializados en áreas, en diferentes áreas del quehacer de la economía agrícola y también en el consejo científico que está constituido por el director, subdirector, el director de la unidad académica y todos aquellos investigadores que tengan 20 o más horas en proyectos de investigación. El centro de investigaciones trabaja en tres áreas como lo mencioné. La primera es que trabaja con proyectos de investigación donde lo que hace es tomar una disciplina específica de la economía agrícola y desarrollarla. Por ejemplo, puede ser un estudio de mercado de mora. Cuando hablamos de actividades de investigación de la economía agrícola podemos mencionarnos aquellas que ayudan a divulgar los resultados parciales o finales de una investigación. Pueden ser talleres con expertos o reuniones con expertos. Finalmente trabajamos en los programas que engloban tanto proyectos como talleres en un área específica. Estos programas perduran el tiempo. Cuando hablamos de proyectos y de actividades de investigación lo normal es que el centro lo trabaje en forma multidisciplinaria. Esto quiere decir que lo trabajamos con especialistas, pueden ser de la misma unidad académica o en algunos casos utilizamos investigadores de otras unidades académicas o de investigación que sean especialistas. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de mercado en mora necesitamos un especialista en mora. Necesitamos un fitotecnista o un ingeniero agrónomo que tenga conocimientos de mora y que nos ayude en esta departa. El CIEDA trabaja de forma multidisciplinaria, eso quiere decir que la economía agrícola está constituida en múltiples áreas. Por lo tanto podemos brindarle apoyo a los productores, hablemos de la estructura de costos. Podríamos hacerle una estructura de costos para la producción de una hectárea de mora. De esta forma el productor puede identificar donde incurren mayores costos y tomar medidas correctivas para minimizar ese efecto. Podríamos también trabajar en un estudio de mercado donde le podemos mencionar cuáles intermediarios hay en el mercado que le permitan a él colocar el producto de manera más equilibrada y que abusen menos o que haya un mayor equilibrio en las ganancias. También podríamos hablar de la parte de gestión de la calidad, donde le podemos dar asistencia, asesoría, para que ellos mejoren las actividades en campo. Decimos que cuando ofrecemos un producto, este producto le va a llegar a un consumidor y el consumidor es el que al final da las utilidades para que ese productor siga produciendo. Entonces si hay un consumidor contento, hay un productor que puede seguir realizando las actividades productivas. La economía de los recursos naturales tiene que ver con temas como trabajar con los recursos que son la base de nuestro desarrollo. Estamos hablando de trabajar con el recurso suelo, valorar la importancia de hacer inversiones en conservación de suelo para mantener una actividad productiva, competitiva, hacer valoraciones en protección del recurso hídrico, que es fundamental para nosotros, manejar bien el agua, para hacer trabajos, valoraciones en recursos como bosque y aún la protección del aire. En ese sentido, entonces procuramos desarrollar investigaciones que aporten al mejoramiento de estos recursos naturales. Lo beneficia en el sentido que podemos apoyarlos para determinar qué tan importante es, por ejemplo, el valor del recurso suelo, qué tan importante es hacer inversiones en conservación de recursos suelo, hacer inversiones en conservación y manejo del recurso hídrico, aún del bosque, la valoración de los recursos de los bosques, biodiversidad. En ese sentido, procuramos apoyar para conocer la valoración de estos recursos. Dentro de las áreas de investigación que desarrolla el centro, podemos destacar, como su nombre lo dice, el área de desarrollo agroempresarial. Y dentro del desarrollo agroempresarial se enmarcan cuatro subáreas de trabajo. Dentro de lo que es desarrollo agroempresarial, lo que se busca es que en este ambiente competitivo o en este ambiente de negocios tan competitivo que viven actualmente las empresas del sector, darles herramientas, herramientas principalmente en la parte de planificación estratégica, la aplicación de las cinco funciones básicas de la administración y también lo que es la gestión de gerencia, para que estas empresas lleguen a poder competir en un mercado que les exige básicamente lo que es desarrollo sostenible por una mano y por la otra mano tenemos lo que es la competitividad de los mercados. Bueno, Aprozma nació aproximadamente hace 15 años con el apoyo de Aprocan. Más o menos se iniciaron unos 12 productores. Fuimos creciendo, al inicio éramos una asofilial de Aprocan. En el año 2001 nos convertimos en una asociación y hemos ido en un crecimiento más o menos del 20% anualmente. Hoy estamos con 69 socios representados en un 50% por mujeres. El otro 50% son hombres, pero un 25% de ese 50% también son mujeres las que trabajan detrás. Hemos ido creciendo, es sido un proyecto para hombres y para mujeres, pero se trabajan más las mujeres, jóvenes. Es un trabajo para las familias, donde todos colaboran, es un ingreso que nos llega extra. El ingreso promedio anual que genera Prozma a la comunidad de San Martín anda entre los 60 y 80 millones anuales, repartido aproximadamente en unas 40 familias. Es un ingreso sumamente importante, va en crecimiento y actualmente tenemos varios proyectos para que a futuro todos estos proyectos crezcan y el ingreso también. En el desarrollo rural entendemos que el sector agrícola es un componente de todo el sector rural. Y entonces trabajamos en temas que tienen que ver con las organizaciones, en sus necesidades, en la parte social, en la parte cultural, en la parte ambiental y también en el sector productivo. Entonces apoyamos el trabajo de cooperativas de productores, asociaciones de productores, en las necesidades que ellos requieran, el CIDA les puede apoyar, ya sea en costos, en administración, gestión de la calidad, etc. Los demás temas que tenemos a disposición. En el área de finanzas agroindustriales, la labor del centro se concentra en lo que es la adaptación y la creación también de herramientas de análisis y diagnóstico financiero. ¿Qué es lo que busca con esto el centro? Lo que busca el centro es darle la facilidad a las empresas del sector de que puedan tomar decisiones con información oportuna y precisa para eliminar el nivel de riesgo en la toma de decisiones. El área de análisis estadístico se utiliza para diferentes temas de investigación. Podría ser como por ejemplo cuando se hace gestión de la calidad, que se verifica el producto, entonces se puede estar haciendo un muestreo periódico a los productos para verificar la calidad de los productos. También se podría trabajar en mejorar las técnicas o procesos que se utilicen a la hora de producir o empacar o algún trabajo que sea en la parte agrícola o en la parte de procesos. Y también se puede utilizar cuando se hace valoración contingente o valoración económica ambiental. Por ejemplo, hay recursos naturales que la sociedad no tiene un precio o un valor económico y mediante técnicas estadísticas se puede buscar cuál es la disposición de pago que tienen los usuarios. Que puede ser por recurso hídrico, por recurso forestal o por la belleza de un paisaje, por ejemplo. ¿Qué es lo que busca con esto el centro? Lo que hace el centro básicamente es implementar el registro y la generación de estructuras de costos para que las empresas puedan saber cuánto les cuesta producir ya sea un proceso completo agroindustrial o un producto específico. La utilidad que tienen estos estudios es que las empresas pueden conocer costos unitarios para la fijación de precios y además las empresas pueden saber cuáles son los centros generadores de costos durante el flujo de su proceso y tomar decisiones gerenciales para optimizar el uso de los diferentes recursos. El tema de gestión de la calidad del ambiente está relacionado con aspectos de producción y también aspectos de protección en el ambiente. Estamos en un medio en donde cada vez al sector agropecuario le piden productos de calidad, productos inocuos, pero también que se produzcan con tecnologías amigables con el ambiente. Esto es que no contaminen el suelo, que no contaminen el agua, que no contaminen el aire. Entonces nos piden ser competitivos, pero también a su vez producir en armonía con el ambiente. Y es en toda la fase de la agrocadena. En la fase primaria es producción en finca, en procesamiento y en comercialización. Entonces estamos en un medio en donde la sociedad dice que necesitamos alimentos, pero que ayuden a la salud. Necesitamos alimentos que no nos intoxiquen, pero también necesitamos alimentos que sean producidos en armonía con el ambiente. Entonces estamos preocupados en desarrollar esquemas o apoyar investigación que procure llevar ese alimento a la mesa del consumidor, pero que sea producido de acuerdo a normas amigables con el ambiente y a principios también de producción de alimentos inocuos. Otra de las áreas en que trabaja el Centro de Investigación es la preparación y evaluación de proyectos, que lo que busca es disminuir el nivel de riesgo que tienen las empresas y los agentes que trabajan en el sector agroempresarial a la hora de hacer sus inversiones. ¿En qué consiste? Consiste en evaluar las limitantes, costos, beneficios y aspectos que se tienen que tener en consideración a la hora de hacer una inversión. Y se hace un estudio previo para que la empresa no incurra en gastos que no son tan necesarios. Esto es uno de los servicios que da el Centro para empresas, organizaciones, cooperativas, asociaciones que necesitan hacer inversiones en infraestructura, en invernaderos, adoptación de nuevas tecnologías agrícolas y tienen a su alcance los servicios que da el Centro en esa área. Hace como unos, más o menos unos ocho años, nos mandaron un grupo de personas para hacer un estudio de ver el porcentaje de rentabilidad de una hectárea de mora, de rentabilidad para las familias, de rentabilidad de trabajo. Ese estudio después nos sirvió mucho para enfocar en los problemas que teníamos. Se observó que había parcelas que tenían más rentabilidad que otras y se investigó cuáles eran las causas. De ahí nos ayudó para corregir, para hacer más investigación y tener diagnósticos claros de cuál es la rentabilidad de una hectárea de mora y qué podríamos esperar en este momento. También nos ayudaron a lo que fue buenas prácticas agrícolas, a encontrar cuáles fueron las fallas que teníamos, en qué teníamos que mejorar, en qué teníamos que crecer o qué más teníamos que investigar para mejorar. También nos ayudaron mucho en lo que fue registro de productores, en lo que fue capacitarnos para empezar a hacer auditorías que se llama SIC, que se llama Sistema de Control Interno, capacitando a las personas para que los mismos productores fueran los que fueran a hacer el control a las fincas. También nos están ayudando mucho en un estudio de mercado para un futuro proyecto que tenemos, que es un proyecto de jugo clarificado, y en estudios de mercado y rentabilidad de estos, tanto para los productores como para la filial y como para Procán. La meta del CIEDA es concentrar en una unidad de investigación todos los proyectos, actividades y programas de investigación relacionados con el quehacer de la economía agrícola y que sirven de forma más especializada para dar un servicio al sector agroalimentario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.